Y ex miembro de Tintop habla sobre ser acosado por los fanáticos mientras promociona como idol. Él hizo una transmisión en vivo y reveló, honestamente comparto lo que sentí mientras era un idol durante 14 años. ¿Quién es el que está siendo devorado en la cultura de los idols? El motivo por el que creo que la cultura de los idols se está enfermando es por el lavado de cerebro corporativo. Continuó, las compañías le lavan el cerebro a los aprendices de idols para que no puedan tener citas, fumar o beber, porque las compañías invierten en ellos, pero si hacen estas cosas se arruinarán. Cap después dijo, durante tus días de aprendiz haces trabajos físicos, luego después de tu debut es trabajo emocional. Las personas que nunca imaginaste te maldicen y te tiran piedras, escriben comentarios maliciosos, pero piensan que es un consejo. Lo intentan para enseñarte, así es como te enfermas por dentro. Señaló que los consejos que estos autoproclamados fanáticos no son en realidad consejos, pero es lo que hace que los idols sufran mentalmente. También afirmó que ser un idol es como un trabajo casi amoroso y explicó, que estos idols ahora venden fantasías, compartió. Los idols se convierten en idols porque simplemente querrían cantar y bailar, pero estas compañías necesitan crear fantasías para venderlas. ¿Por qué se convirtió en un trabajo casi amoroso? Casi casi ya son como las cariñosas de la noche. Cap continuó compartiendo que sufrió acoso por parte de estos supuestos fanáticos durante los eventos de reuniones de fans. Explicó, ellos los fanáticos dicen que te aman y dicen que tomes mi mano y que se usan los brazos. Esos asterisco, 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 incluso te acosan. Maldicen, caray. Ellos acosan sex. ¿En serio los idols masculinos no lo hacen? ¿No son acosados? Eso es todo. Realmente son acosados. Continuó compartiendo algunos detalles. También dijo, te tocan el trasero y hay algunas personas que te muestran el pecho. Hombre, ahí es cuando empiezas a perder la cabeza mentalmente. Ahí es cuando comienzas a dudar si esto es para ti. No solo suceden algunas cosas que te hacen perder la cabeza. Te maldicen en línea, te drogan y luego te acosan sex. Fuera de línea y personas raras te piden todo tipo de cosas. ¿Pero tú qué opinas sobre todo esto? Sin duda, aparentemente, también las mujeres acosan a los hombres. O por lo menos, a los idols. Hombres atractivos y exitosos. ¿Pero tú qué opinas? Y Jungkook bromea descaradamente con un perfil falso de TikTok. En el TikTok de la campaña de Calvin Klein, las imágenes llamaron la atención. Los fanáticos notaron rápidamente una interacción hilarante en los comentarios. Una que parecía ser Jungkook comentó el video. Jejeje. Sin embargo, el verdadero Jungkook pronto respondió y se aseguró de que todos supieran que él es el verdadero JK. Jejeje. Entre comillas, jejeje. Paréntesis, soy el verdadero. Con suerte, el perfil de Jungkook será verificado pronto para que esto no vuelva a ocurrir. Y Fight Gen Ace, concursante de A2K, se vuelve viral por rapear en tres idiomas. Recientemente un clip en TikTok se hizo viral, pues JYP reaccionó de la siguiente forma, diciéndole a todos que cuántos ahí hablaban español. Un par de chicas levantaron la mano, una dijo que lo hablaba y otro que hablaba un poco. Pero después se quedaron impresionados cuando empezó a rapear en tres idiomas, francés, inglés y español. Rápidamente este video se volvió viral, llamando la atención de todos los internautas. Pero tú qué opinas? Incluso algunos dijeron que esta chica ya era su bias. Incluso querían que en el nuevo grupo ella fuera la líder. A continuación te dejo un poco de este impresionante rap. Rápido en tres idiomas, así que voy a hacer español, francés y inglés. Entonces, ¿cuántas personas hablan español aquí? Cade un poco. Y tú también. ¡Wow! ¡Estamos listos ahora mismo! ¡Estamos listos con talentos! Y J-Hope publica una nueva foto en el ejército. J-Hope celebró el J-Hope Day publicando una nueva foto del ejército. El 16 de agosto fue nombrado como J-Hope Day por Suga, pues en 2016 el rapero lanzó su mixtape. Pero cuando despertó aquel día, lo primero que dijo fue J-Hope. Por eso él pensó que sería el J-Hope Day. Fue Jong-Gi quien lo proclamó y desde entonces todos los ARMY lo celebran. Y Blackpink termina Born Pink Tour con sus últimos shows. Blackpink anunció dos fechas finales de Born Pink Tour en Seúl, el 16 y el 17 de septiembre, que serán sus últimos días de concierto de la gira. También muchas personas están especulando, pues aún no hay renovación del contrato para Blackpink. Pero esperemos lo haya y tengamos a Blackpink por mucho tiempo más. Y Vee encabeza la lista de Hot Trending de Billboard. El 15 de agosto, hora local, Billboard anunció que Vee había obtenido su primer lugar como solista en su última lista Hot Trending Songs, que clasifica las canciones en función a las tendencias mundiales relacionadas con la música y las conversaciones en tiempo real en Twitter. Durante la semana que finaliza el 19 de agosto, Vee ocupó los dos primeros lugares con sus nuevas pistas de prelanzamiento, Love Me Again y Rainy Days, que debutaron en el primer y segundo lugar respectivamente. Vee también entró en la lista con una canción inédita, Slow Dancing, la canción principal de su próximo álbum debut en solitario, Layover, que debutó en el puesto 7 incluso antes de su lanzamiento. Vee ingresó previamente en la lista Hot Trending Songs como solista por primera vez con su canción de la banda sonora de Orbel Old Summer, Christmas Tree, que alcanzó el cuarto puesto, Felicidades a Vee. ¿Y Félix se desnuda? Félix terminó desnudo en uno de sus shows en Japón, pues mostró la parte inferior debido a que estaba a punto de presentar su canción en solitario, por lo que debía de cambiarse de vestuario. Él mostró sus músculos y también sus tatuajes de la parte superior, y no YouTube, no mostró otras cosas. Pero después de esto, los fans se emocionaron al verlo. Y así se escucha la voz de Jin en español según la IA. Según la inteligencia artificial, esta sería la voz de Jin cantando en español. Y 5050 dice que no tienen intención de llegar a un acuerdo con el CEO de Atrak, Jung Ho Jung. Un representante legal de 5050 dijo que los cuatro miembros no tienen intención de entablar negociaciones o conversaciones de conciliación con el director ejecutivo de Atrak, Jung Ho Jung. Dentro del dictamen presentado se expresó explícitamente. Después de la debida consulta con los clientes de 5050, se confirmó que no tienen intención de regresar a Atrak y no se reunirán para llegar a un acuerdo dispuesto a reunirse si el CEO de Atrak acepta rescindir el contrato exclusivo. Los internautas hicieron comentarios como, estas son las chicas que deberían pagar por los daños. ¿Están cuerdas? Si el lado de Atrak escucha su solicitud, las chicas van a pedir todo, como derechos de autor, derechos de nombre, etc. Realmente me pregunto de dónde obtienen su confianza. ¿Son realmente el epítome de los ingratos? Entre otros comentarios. ¿Pero tú qué opinas? Bueno, esto fue todo por este video. Espero que les haya gustado. Recuerden suscribirse haciendo clic aquí. Y si les gustó este video, les recomiendo este otro video en mi segundo canal haciendo clic aquí.